hola qué tal amigos amigas de este tu canal cómo estás estamos aquí con este nuevo vídeo trayéndote pues un gameplay ahora estamos probando el mismísimo pubg mobile y bueno vamos a meternos rápidamente a la parte de la configuración sirve de que le vamos a quitar el sonido vamos a irnos primero al sonido audio vamos a quitar la música la música de fondo los gráficos fíjate que no los pone en hd aunque puedes tú utilizar ultra hd pero hay que bajar algo de hecho lo estoy haciendo a ver si vamos a esperar a que lo baje y vamos a jugar en esa en esa definición y mientras te muestro aquí los estilos que nos da acceso a todo o sea prácticamente está ya está descargando yo creo son algunos archivos algunos extras para que pueda pueda funcionar vamos a darle vamos a esperar aquí unos momentos aunque ya parece que ya ya se llenó ya se llenó esa barrita no todavía no ahora sí ahora sí podemos jugar y fíjate que la máxima que es ultra alta definición es así de plano a uno dice que próximamente pero podemos jugar en ultra hd entonces así vamos a jugar vamos a elegir en nuestro mapa que es vamos a entrarle aquí a un mapa aleatorio el ángel lusa nos hay que bajar de hecho hay que descargar algunos mapas has de saber que apenas acabo de instalar lo estamos descargando este mapa de lusa vamos a jugar ahí vamos a esperar a que descargue y ahorita lo elegimos podemos también descargar el el eran los no clasificatorios vamos a elegir lusa ok vamos a iniciar la partida y vamos a vamos al mambo entonces voy a este este vídeo pues está dedicado a este gameplay así que si te gusta este tipo de vídeos donde pues nos dedicamos a hacer un gameplay por algún juego en especial pues simplemente pues escríbelo si te gusta darle amor dale un poderoso like y bueno también este vamos a hacer de otros juegos ok estamos ya en el lobby de hecho se ve bastante chido en la imagen en el celular ok ya está el avión estamos en una escuadra hablan en otro idioma ok ya está cayendo estoy siguiendo a la banda vamos a ver a dónde nos llevan mientras no sea el matadero todo está bien vamos a ver cuánto vamos a durar este vídeo pues va a durar hasta donde me maten que puede ser en unos 10 minutos bien ya estoy llegando encontré algo ya me ganó ya me ganó el gasto ok encontré armas el clásico una de humo una granada una granada una mocla aquí está surtido papá y y y y y y y vamos aquí otro kit y 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 se echaron a uno tienen una moto ahí se mueve bastante bien el juego chale nos mataron, me mataron papá bien, aquí vamos de nuevo otra partida nueva de verdad que se juega bastante bien eso sí, para aquellos que me digan es que estás bien manco eres un nub claro que sí soy un manco así con la voz de Patricio Estrello soy un manco bueno, vamos a llegar aquí a este como depósito, no sé qué es bien, vamos a meternos por acá encontramos varias cosas interesantes a la la de esta subió ya se fue yo creo ok se mueve bastante bien aquí encontramos más cosas una mejora de casco y y y y y y y y y mario se llamaba maio Ok. Estaban disparando Pero no vi donde Ah, ya lo vi ¡Vale! 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 Ya fue Según iba yo a rescatarlo Alguien atrás Bueno ya duré un poco más Que hace rato De hecho responde bastante rápido Se juega muy bien Allí va el 3 El 3 ya valió Ya lo vi Forma para mí Y ya está. Y ya está. Adiós, papá. Y ya está. Chale, me mataron. Bueno, valió. Me vieron. Ya no me puedo. No, ya no me puedo. Bueno, pues. Así terminamos este pequeño video. Se mueve bastante bien el juego. Recomendable. Bueno, pues. Espero que te haya gustado este video. Dale amor. Dale un super poderoso. Y un buen like. Suscríbete al canal. Hagamos más grande esta comunidad. Nos vemos hasta la próxima.